El fiscal general, el doctor Alejandro Dayalasta, con mucha predisposición, lo recibió hoy al querellante de la causa, al hijo de Caribe Chazarreta, Cristian Ortega Chazarreta, junto a mi persona. A lo efecto de escuchar estas diferencias, estos reclamos que nosotros hemos hecho informalmente y públicamente, en contra de algunas diferencias que tenemos con el fiscal Feltina en cuanto a cómo está procediendo la causa, específicamente con esta decisión de él primero de otorarnos la copia del expediente el 16 de junio y después él mismo incumplir esa decisión disponiendo de un secreto de sumario por 10 días. Que si bien a ese secreto de sumario nosotros no formulamos oposición, no nos impugnamos, por eso no sirve que la hayamos compartido. La aceptamos en el sentido que no la impugnamos, pero nos pareció ya que estaba incumpliendo, o sea, no la avalamos porque ya implicaba una contradicción, un incumplimiento del fiscal su propia decisión. Pero para no obstaculizarlo, no nos pusimos pudiendo haberlo opuesto nosotros a eso y llevarlo al juez de control de garantía. Pero ya luego, cuando ya se desliza extrajudicialmente que él iba a prorrogar 10 días más el secreto de sumario, ahí ya nos pareció ya un parte del fiscal, ya digamos, una irregularidad mayor. Y bueno, entonces ante eso es que públicamente, bueno, quien habla manifiestece esa disconformidad y bueno, y por eso también ya activamos el mecanismo institucional del fiscal, del fiscal en general, que es quien se encarga de controlar el accionar de los fiscales como superior jerárquico. Y bueno, todo eso lo manifestamos al fiscal general, recién salimos de reunión, duró aproximadamente media hora, el fiscal general muy bien en su predisposición, fue comprensivo con el querellante. Y bueno, finalmente el fiscal Feltina pareciera que entendió esta postura del querellante y ya en el día de ayer resolvió dos cosas. Primero, resolvió que va a entregar la copia del expediente el 4 de julio. Esperemos que cumpla, no voy a decir que nuevamente ya le incluya porque ya estaríamos en una gravedad institucional, ya ahí en el propósito fiscal ya está en un mal desempeño. Y segundo, finalmente decidió no pedir la prórroga del secreto de sumario, o sea que hoy el secreto de sumario ya no existe porque venció el 19 de junio y él no pidió la prórroga después con toda la garantía. La fecha aproximada y la causal de la muerte y que, bueno, a lo mejor saber qué pasó con Carián Cazarreta. Doctor, cambiándolo de tema, en otra de las causas importantes que usted tiene, la causa contra Olaz, se había sorteado para que sea por juicio por jurado, pero finalmente será un juicio abreviado. Claro, efectivamente. Ayer, una vez que se conoció quién es el juez director del juicio por jurado, que salió sorteado el doctor Fernando Esteban, el presidente de la Cámara de lo Criminal número uno, que fue a la mañana, por la tarde, ya estando designado el juez de control, perdón, el juez director, la defensa del femicidio Olaz, del imputado, solicitó el juicio abreviado, que significa que él reconoce la prueba que hay en su contra, reconoce su culpabilidad y acepta la pena de prisión perpetua que corresponde a los delitos por los cuales está acusado. Bueno, por lo tanto, y lógicamente, ya no es necesario el juicio ante el jurado, por eso lo que se abrevia es el trámite, un juicio abreviado, reducido. Bien, esa presentación la hizo, bueno, razón por la cual desde la querida nos parece muy bien, es más, yo ayer cuando un colega suyo me preguntó qué pensábamos nosotros, porque ya estaba rondando esa posibilidad, dije que era lo mejor para todos, porque para nosotros la querella no ahorramos la re-victimización de la mamá de Angelén, la querella de la área de su declaración ante el jurado, no ahorramos tiempo, porque ya no tienen que ir los peritos a declarar, los testigos, el Poder Judicial se ahorra recursos, porque ya no tiene que seleccionar ningún jurado con los gastos que eso significa, y también se ahorra trámite del propio imputado, porque la condena, por ejemplo, es inminente si la prueba es contundente contra él. Y además, entre las razones que aduce el femicida es no seguir produciendo más daño a sus hijas, con el bastante que ya la ha producido por vida, asesinándola a la madre de su hija. Entonces, ganamos todo. Entonces, yo ahora me voy a reunir con el fiscal Costilla, a lo efecto de manifestarle informalmente el consentimiento de la querella, que ya lo haremos luego por escrito, a lo efecto de que él esté en condiciones de aceptar el juicio de obviado, y ya se fije la fecha y hora de la audiencia, en donde se va a producir el juicio de obviado, es decir, el reconocimiento de la culpabilidad por parte del imputado, ya ante el juez director, y el inmediato paso al dictado de la sentencia con la aplicación de la pena de prisión perpetua.